Esta noche es una noche excepcional, porque se encuentran entre nosotros personas queridas que han venido a nuestra milonga para hacernos compañía. Está con nosotros el maestro Carlos Nevia. ¡Fuerte aplauso! Abusando, abusando de la presencia de tal ilustre huésped, le rogamos que nos regale con un tango. ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Fuerte aplauso!